saludos soy José Peña para vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil iphone no disponible reintenta en este caso 7 horas y 55 minutos después de aparecer un minuto 10 minutos 30 minutos hora o incluso te puede decir que está desbloqueado permanentemente excelente para este tutorial utilizaré un iphone 11 que presenta el inconveniente pero que necesito antes de utilizar o hacer el procedimiento descargar e instalar el itunes y contar con un cable usb que me va a permitir establecer entablar comunicación entre el teléfono y el computador para ejecutar el procedimiento procedo a apagar el computador en este caso volumen abajo y el botón de encendido apagado y lo tengo voy a decir deslizar para apagar y el teléfono procederá a apagarse ahora en este iphone 11 voy a entrar en modo de restauración manteniendo presionado la tecla volumen arriba y el power previamente haber conectado el cable usb al teléfono en otra versión de entrada en modo de restauración corresponde a presionar la tecla volumen abajo y power o simultáneamente volumen arriba y volumen abajo y el power conecta el cable seguidamente presiona el botón volumen arriba y power te espero aquí está automáticamente el computador o la aplicación instalada el aire del itunes me dice hay un problema con tu iphone que requiere que se actualice o restaure ahí está una leyenda no lo voy a leer pero la opción que a mí me interesa utilizar se llama restaurar la toma aquí presión un clic y espero dice restaurar y actualizar me da la advertencia que se borrarán todos los contenidos y otro dato almacenado y se instalará se instalará la última versión del software del iphone restaurar y actualizar deben contar con acceso a internet en el computador por obvias razones vamos a la siguiente y le voy a dar a aceptar pero pacientemente que se ejecute el proceso dice modo recuperación del iphone túnez está descargando el software para tu iphone y lo restaurará una vez que se haya descargado presión el botón ok esto por si quiero seguir utilizando el computador pero para volver a la ventana anterior pues presionó el botón que está en la parte superior derecha podemos observar que está descargando 6.81 gigabytes y aquí estamos falta poco para que culmine el proceso modo recuperación del iphone tú no se está preparando para restaurar el software de este iphone no desconecte y nada porque podemos dañar evidentemente el teléfono tú no estás restaurando el software en este teléfono se apagó parando para la instalación no desconecte y nada porque el teléfono puede dañarse completamente restaurando el firmware del iphone culminando el proceso verificando el software del iphone verificando la restauración del iphone se restauró la configuración predeterminada de tu iphone y se está reiniciando dice que no lo desconecte aparecerá en la ventana de iphone cuando se haya reiniciado aquí viene el bloqueo de activación aquí van a tener la oportunidad de ingresar todos los datos que corresponden para que puedan seguir utilizando su teléfono iphone aquí lo tenemos la sección del idioma deslice la pantalla hacia abajo y me da la opción de seleccionar el idioma español y le digo el país y aquí comienza el proceso correspondiente excelente y